Bueno gente, volvemos con el Playtime with Percy, ya estamos chicos, nuevamente, noches 4 y 5 es lo que sigue, bueno primero que todo, si escuchan como diferente el audio, no se, o algo así es porque estoy probando micros, este, tengo aquí el micro de mis audífonos que lo probé en el video pasado, de Playtime with Percy, porque tengo otros ahí, este, ya pregradados que están como subiéndose cada viernes, sin audio porque no se ha grabado mucho tiempo antes, pero bueno, el punto es que estoy probando este audio, este micrófono pues de los audífonos y pues probando uno por aparte a ver que tal suena, creo que este va a sonar mejor, pero igual lo estoy intentando así que esto es un experimento más o menos, bueno bueno, sigamos con esta, con esta vaina Ok, How we could see, muy bien, a ver que, de que trata esta, esta cinemática, vamos a ver, noches 4, si, noches 4 es lo que sigue, si, 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 Hola jefe, voy a la mitad de este favor que me pidió por el momento Y realmente no ha sido tan malo, ah no, ah no, no ha sido tan malo, casi te matan, casi te matan, te metieron como en un tipo de coso con túneles, así, no, que le pasa al tipo, como va a decir no ha sido tan malo, o sea, yo pediría un aumento en la paga, ha sido tan malo, casi lo matan muchas veces Ok, bueno, ya está hablando de los, este, malfunciones de, de los, bichos estos, muy bien, ajá, eh, pero estoy seguro que ya sabe de eso Algo que está notando El Paul Percy ya estaba actuando muy extraño Ajá Lo he notado desde ayer Es como si cada noche Hay algo diferente con él No noté nada raro con él, pero está bien, ok Probablemente te sale importante, te llamaré después El viernes Bueno, yo no noté nada raro, eh Bueno, yo soy muy distraído, chicos Soy muy distraído, la verdad Puede ser que pasara algo y yo no notara, la verdad Lo creo Cuando estaba saliendo Te diste cuenta Tenga el siguiente, en la entrada principal, el siguiente piso No estaba ahí antes Es un tipo de disco No sé qué hay en él Pero eso te hace preguntarte aún más Tomar el disco, sí o no Ah, tengo que decir sí o no ¿Qué tipo de final voy a sacar con esto, Dios? Sí Creo que tomaré esto y me lo llevaré a casa Me pregunto, ¿qué hay ahí? Y decides tomar el disco Que no parece que funcione Ok, me iré a la cama No puedo seguir siendo molestado por esto más Esto es un importante mensaje Para todos los compradores del Falpersi Todos los clientes Que hayan comprado este producto Al parecer reportan que es peligroso para niños Si los dejan Por un periodo muy extendido Con ellos O si lo usan regularmente Lo lamentamos Ok, ellos supone que ponen seguridad a sus niños La seguridad de sus niños es lo más importante Estamos ofreciendo Refounds Ay Dios Para cualquiera que lo haya comprobado en el establecimiento De evoluciones Que desháganse de este juguete inmediatamente O por asistencia Ya me da el número en pantalla Este producto No se puede vender Más gracias Y espero que Continúen apoyando A pesar de Todo este revuelo Nada Y ahí sí El juguete viene Viene jodido Viene con problemitas A ver que tendrá Jueves Ya casi terminamos esto Bien Genial Ay no Como que Una nueva herramienta Es el radar Camarasade Para encontrar Rowing rat Apenas me acostumbro a esto No estoy acostumbrado a hablar y jugar Ok, cuando el texto está en rojo Hay que darle un electroshock al cuarto en el que esté Pero tengo un ojo En el La E Es una alerta Ok, un purge puede aparecer en el cuarto Encontrarlo y quedársele viendo Antes de que se vaya Ok, ahora las cámaras Si van a ser importantes Al parecer Bueno Ah, señor Ya Ok, si Ya vi que está actuando raro Bueno, si Terminamos esto Antes de que Ya Ya Perdí Ok, no entendí Esta cabeza Con esto Ok Tengo que estar muerto No creo que llegue Si Ok Bien, bien Va a estar difícil con este tipo acá Pero es que no entiendo por qué Se me caen las cámaras Eso es lo que no No capto del todo Ok Así se ve Y luego no Tampoco el purge por acá Ok, aquí está el purge Se fue Azul Bueno, ya Encontré el purge una vez Ya sé que el purge A huevo, a huevo Es por 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 el signo de pregunta Que está aquí Encima del sombrerito este ¿Qué será eso? Aquí está el purge 20 Buen Dios Nar ¡Ah! 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 Tengo que ir. ¿Dónde estás? Verde. Toma. ¡In! ¡In! ¡Conelad! ¡In! ¡In! Azul Afuera, atrapó 4 Ok, afuera Perdi Ok Amarillo Muy bien Ahí, dale Aquí está, ok Muy bien, lo estoy haciendo demasiado bien Amarillo Ok Creo que esta es la buena Si Si, si, bien Ok Costó, eh Dios Que complicado es todo Bueno Para recopilar Para empezar la tarea Para empezar la tarea Tienes que Desatornillar los Bolts De 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 Fuera Bueno Una sección se abre para allá Fuera Esto va a ser bien molesto No entiendo esto Ah, ok, me indicará cuando se activa Aquí pensé que había que intuirlo, pero no, ahí está para eso cuando se activa Ok, ahora sí van a ponerse más rudos los tipos. ¡Oh, mira, Sonic! Escuché algo, sí Fuera, fuera Fuera Ya me terminaron Ya, luego te doy una corqueta, ya Vete Ah, que son dos Anda Nada, qué molesto Ahora sí, eh Fuera Seguro ¿Por qué? ¿Por qué? o e e e e e e Ok, no me maten, ya, ya, pues si que me mataron al final, porque sonó como el sonidito atrás de fondo y solo F, huevón, solo F, o sea, pura F, no entiendo, se lo juro que yo Queremos puro. Bueno, hay que continuar será. Por favor, que no esté tan rumbo. Ah, que vamos a empezar ya, así de golpe. Azul. Ah, me quitan las cámaras. ¿Qué hago ahora? ¿Qué pasa algo así? ¿Qué? Que un último intento bueno, que un último intento bueno, si no, si no es que no lo paso. Aquí estás, ahí se va. ¿Qué pasa? Recontré... Verde. ¡Suscríbete! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Casi muero! ¡Suscríbete! 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 Verde. Aquí se que es el venado Fuera Amarillo Fuera ok fuera, fuera 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 4 Verde Ya está Uff, estoy complicado Uff, ya se logró 8-5 completada REN REN, ajá Hola Nick Vi la llamada que dejaste Quieres decir que yo no sabía que los hematrónicos serían Un problema Dejé que alguien nos fuera antes Que yo te llamara Para que lo reparara Pero adivina que siguen Rotos Todos fueron reparados excepto por Versus y Puro Es el principal ¿Crees que podrías repararlo antes de que te vayas? Entonces Así no causará ningún problema Lo procedería mucho si lo hicieras Es muy importante Para que se estén rompiendo así Te llamaré Una vez Llegué al lugar Gracias Cuidado Cuidado La noche 6 Que yo sé que tiene que haber una noche 6 Va a ser para el siguiente video Pero eso sí lo haremos acá Así que Ajá Para empezar Quita el collar de Persis Tocando Eh Cliqueándolo No desecho Ahora el pecho Ojo Rimo Eh Ok Ya se cayó No hay nadie más Aquí Esto parece Luffy Pero bueno Yo soy One Piece fan Pero Pero Parece Luffy Ya Como le Ah Ok Tiene que acercarme con la cuba Está bien Vea la La Por si Tiene que Completar La tarea Apagalo Ok Genial Ah Tiene que hacer match con esto Aquí arriba Ok Ahí está Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ok Apretar los colores cuando estén Verde Hazlo tres veces Dice aquí arriba Ok Estoy bien Vamos bien No nos van a matar Ok 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 Mantén todos los hechos prendidos Ajá Para que se haya cargando Muy bien Ajá Ahí está Muy bien Dale Dale Vamos Vamos Una más Ya está Decía que era lo último Ahí está Bien Bueno Bueno Pero si es la batería Una Nintendo Switch Ok Ok Cring 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 Ok Ok ¿Por qué tardas tanto? Debería estar aquí Después de reparar a Percy Sí, sí Yo lo sé Está mal funcionando Su batería falló Incluso está sacando humo No puedo tener No tengo aquí algo que me ayude Este No No sé qué hacer Eso no suena bien Ok Bueno Intenta encontrar otra batería O algún sustituto Que ahí Puedo emocionar bien No lo haría Estoy seguro que encontrarás algo A pesar de esto Y te encontraré afuera Apenas termines Espera Pero Cuelga Ok Voy a encontrar una batería repuesto Empieza a sonar Ok ¿Se puede callar? Te acuerdo que se tiene que ir a ser vivo Una vez más No puedo encontrar una batería repuesto Pero sí Dijo Que un sustituto Podría funcionar ¿Verdad? Me pregunto ¿No? ¿Inserte el pal Percy En el Pecho de Percy Oh Sustituto Aceptado Muy bien GG Entonces Final del juego Ok Yo ya sé que es lo que pasa Muy bien Yo ya sé que es lo que pasa La verdad Es un plot twist buenísimo Pero La verdad Es un buen juego Es bastante innovadora El hecho de que De que está Vamos a ver La noche 4 y 5 Se siente difícil Y hay muchos que no Que no No llegan a sentirse así Ya algo Cuando te acostumbras Pues Es como más Este Se puede jugar de una forma más constante Y no perdurre tanto Y Ok Ya empezamos con esto ¿Qué es lo que pasa? 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 Lamento no hacer la sorpresa ni nada Pero o sea, esto lleva ya Demasiado tiempo en GameJord Yo ya en algún momento vi algún video de esto Fue un boom, digamos Entonces no me voy a hacer el hipócrita Ya sé que iba a pasar eso ¿Qué era eso? Gracias a Dios Pude salir de ahí ¿Dónde estoy? Es muy oscuro No puedo ver nada Creo que puedo sentir algo Se siente como No leí Muy bien Estoy En el storage room Storage es como un almacén Creo Creo que se explica Porque es tan oscuro Bueno Lo que sea eso Esa cosa Tengo que apagarla de alguna forma Te quiero algo aquí Que ayude Ok Ok, tu mejor amigo Se ha vuelto De roca Él no quiere que Lo dejes nunca más Que divertido La diferencia de antes Un tiempo es limitado Se puede acabar Y creo que sabes Que pasará Busca algo alrededor Que te pueda ayudar Algo para escapar Algo para escapar Qué suerte Qué suerte Que me familiarice con él Dice Ok, hacer como parejitas Creo que es Creo que es Un abril Ah, spacebar Esto me incomodo Voy a ver hasta donde llego Muero Y hasta aquí el video Porque Esto es para noches ahí Si no creo que me lo pase Hacia la primera No, tampoco tan bueno Cada vez que un TDS prenda Apagalo Asegúrate de que Empare ¿Qué si empare? ¿Es esto? No, pero no es prueba y error Dicen muchos nombres Que no Capto Todo Mira las cámaras Ya, se apodero de todo Encuentra lo que quiero Estoy despedido Bueno Como dije Esto es para otro video Lo siento Lo siento Perdóneme Ay, estuvo intenso La verdad Ay, estuvo complicado Noches 4 y 5 Sieron bien, bien, bien Complicadas No me lo esperaba Realmente Que Fuera así de De jodido el asunto Pero bueno Hasta aquí el video de hoy Espero que lo hayan disfrutado Suscríbanse Denle a like Compartan Ya se saben todo Este tema Para otro video Y pues Pronto les estaré trayendo La tercera parte De esta De esta saga de videos De Playtime with Percy Y sí Espero que Que les hayan pasado bien Que les haya gustado Y bueno Nos veremos en otro Hasta luego Y Darkor se despide Y Cuídense Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao Un teaser Gracias por ver el video.